Con todo corazón canto esto para ti Bitch, la hice es tu placer, me olvidaré Americano, de nacimiento, pero latino, 100% Esto no es tema político, saben bien que no creemos en racismo Es un mensaje para darle esfuerzo a mi cultura y el movimiento Esto es para mi gente, siempre presente Para toda la gente, siempre presente Para todos en Sudamérica, el Caribe y en España Tengan orgullo, esto es suyo, grite duro, es mi vida Esto es para mi gente, siempre presente Para toda la gente, ahora y siempre Esto es para mi gente, siempre presente Para toda la gente, consciente y fuerte